La universidad debe transmitir el espíritu de la propia universidad a cada uno de sus egresados, para que cada uno de sus egresados lleve lo que dice el escudo de la universidad, llevarás mi nombre al corazón de la gente. Porque si la universidad se va a limitar a enseñar una profesión, no es nada más que una especie de instituto de enseñanza del más alto nivel, pero no llega a ser esa formación universal que han tenido y tienen las grandes universidades del mundo. Hoy creo que las universidades independientes, más controladas y menos ayudadas, son también una colaboración a la cultura del país. Tan es así que cuando fui rector, y esto es una anécdota, decido entablar relaciones con la universidad católica. La universidad católica cumplía 25 años. Concurro al acto académico, en el cual conmemoraban los 25 años, y habla del padre Camargo, primer rector de la universidad católica. Y en su discurso dice aproximadamente que en esta universidad, se refería a la universidad católica, los profesores vienen a enseñar y los estudiantes a aprender. Aquí no se eligen autoridades, no se vota, no hay elecciones, no hay absolutamente ninguna de esas cosas. Indudablemente, estando yo presente, yo me sentí muy aludido por nuestra universidad nacional. Y cuando salíamos, la universidad católica es muy jerárquica, salíamos las autoridades y el público permanecía en sus asientos y las otras personas que formaban, digamos, el estrado, estaban de pie pero esperaban que saliéramos las autoridades. Cuando paso frente al padre Camargo, no pude con mi genio, y le dije, padre, yo no lo voy a felicitar por su discurso, pero le puedo ofrecer la otra mejilla. Nuevo aniversario de su muerte, familiares, colegas y amigos brindaron un homenaje al arquitecto Luis Armando Ríbora, fallecido el 3 de septiembre del 2010 a los 91 años. En 1986, fue elegido rector de la Universidad Nacional de Córdoba por un periodo de cuatro años. En 1994, fue convencional constituyente por la provincia de Córdoba. En 1984, se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional sobre la desaparición de las personas con ADEP de Córdoba. También se destacó como artista plástico. El sábado pasado, se realizó un homenaje en la vivienda de su hijo, Luis Ríbora, también arquitecto, en Villa Ciudad Parque. Se presentaron pinturas de su autoría. Hicieron uso de la palabra justamente el arquitecto Luis Ríbora, hijo, la arquitecta Dora Aguad, el arquitecto Alfredo Troilo, el doctor Enzo Ríbora, el doctor Gustavo Llure y su bisnieto Felipe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!